Bien, chicos, como iniciar es nuestro trabajo, ya, el día de hoy tenemos un tema a tratar, que es el correcotexto, y vamos a coger lo que es el morfema, ¿no? El morfología, lo que se llama es la morfología. Bien, vamos a ver una parte, la parte conceptual, con la morfología. Si con nosotros, en el momento que nosotros cogimos morfología, la morfología es de forma general, ¿no? Prácticamente vamos a hablar de una estructura de la palabra. Pero nosotros no nos vamos a centrar de todo en la morfología, la morfología comprende en su totalidad, tiene como desde la formación de las palabras hasta lo que es sustantivo, también el verbo, también el sustantivo. Pero el día de hoy solamente nosotros nos vamos a centrar exclusivamente en lo que es la formación de palabras. Ya, no, no vamos a ingresar en lo que es la lingüista, la lingüística, porque si ya está trabajado, vamos a tratar exclusivamente lo que es la formación de palabras. La lengua tampoco, que no, no tiene que ver el día de hoy esto, este tema, es lo que nosotros tenemos que coger es aquí, ¿no? Desde la, aquí, de la palabra. Desde el punto de vista hay que coger. Bien, entonces, nosotros vamos a decir que cuando hablamos de morfología, vamos a coger de algo importante. Vamos a coger de lo que hablamos de morfema, ¿no? Muchos seguramente han escuchado hablar lo que es un morfema. Entonces, el morfema, desde el punto de vista que nosotros podemos tener, es la unidad mínima que es portadora del significado, ¿no? Que se manifiesta dentro del habla, ¿ya? Dentro del habla que va a estar. Muy bien, entonces, ¿cómo vamos a coger esto? Mira, de esta forma. Nosotros sabemos que, en este caso, el morfema flexivo, vamos a tener, en este caso, el morfema léxico o raíz, algún caso llamado, ¿no? Esto de aquí, que nosotros llamamos, tanto morfema léxico o raíz, que es la base principal de la palabra, ¿no? Es la base principal. Entonces, siendo la base principal de la palabra, obviamente, que vamos a tener algunas palabras complementivas, ¿no? Y después vamos a tener algunas palabras derivadas, ¿no? Hoy vamos a ver cómo van a salir. Bien, entonces, de este punto de vista, también tenemos otro que hablamos de morfema gramatical. ¿Cómo vamos a coger el morfema gramatical, no? Bien, el morfema gramatical también se va a tener dos puntos de partida. Bueno, uno que vamos a coger, lo que es el, lo que es los flexivos, y otro los derivativos. ¿Ya? Muy bien. Correcto. A ver, Lucía, si hay un compañero que le está comentando que no le estoy dejando ingresar, el problema está que me pone solamente de Iger, el otro le dice Juan, yo no sé qué Juan será, entonces hay que decirle que ponga estos pedidos completos, ¿ah? O sea, un compañero que le dice que no puede ingresar. Bien, entonces, cuando nosotros hablamos de morfología, hablamos lo siguiente. Cuando nosotros hablamos, él había dicho, cuando nosotros cogemos en esta parte, el morfema, el léxico, raíz, esta es la base. La base de la palabra para que salgan nuevos términos, ¿no? La base de la palabra para que salgan nuevos términos. Y cuando nosotros cogemos aquí en el morfema gramatical, que habla de dos campos, vamos a hablar de tanto el flexivo y como el derivativo. El flexivo, vamos a hablar de lo que es nominales y verbales. Y dentro del campo de la morfología, vamos a hablar de qué son los nominales, vamos a tener lo que son exclusivamente género, número. En género, obviamente sabemos que dos, ¿no? Que ya los conocemos, tanto el femenino como el masculino. A ver. A ver, un momento. Bien. Entonces ya sabemos qué es lo que tenemos aquí. A ver, un momento. Aquí hay un detalle. A ver. Voy a la revisión aquí general. Estoy revisando. A ver. Por eso se le pide que ingresaran con sus datos completos. Gracias, estudiantes. Gracias por la alerta. Pero quiero saludarles bien. Un momento, por favor. Aquí, estudiantes están aquí en la lista. Ya están completos. Ya está bien. Ahora estamos bien. Bien. Cielo Estefani Cano, me parece. Bien. Bien, chicos. Entonces les estamos comentando aquí. Bien. Había una alerta, pero ya se solucionó. Bien. Entonces, le decía, le decía entonces, que nosotros vamos a coger en este punto de vista lo que hablamos, el género y número, ¿no? El género, ya sabemos que son dos, ¿no? Y el número singular, ¿no? El número singular, ¿no? El detalle está aquí, ¿no? El detalle puede estar en la otra parte cuando hablamos, hablamos lo que es verbales. Dentro de los verbales vamos a coger los siguientes. ¿No es verdad? Vamos a coger los siguientes. Persona, ¿no? Dentro de estos verbales vamos a coger en persona. Primera, segunda, tercera persona. Número, ya sabemos. Tiempo, puede ser presente, presente, futuro, ¿no? Modo, también la conjugación. Bueno, esto de aquí mayormente está basado dentro de una oración cuando vamos a hablar, ¿ya? Nosotros vemos aquí, mira, aquí vamos a hacer otro campo de trabajo del género. Los prefijos y los tupicos. Pero esto está dentro de un campo también que vamos a ver. Se llaman los tupicos, ¿ya? Obviamente que los prefijos se van a anteceder, están antes de la raíz, antes de la raíz, ¿no? Que quiere decir que está o leo, léxico, porque es llamado, o lexema, ¿ya? La raíz o lexema llamado. Y los sufijos están después de la raíz o lexema, ¿ya? Después de la raíz o lexema. Correcto, muy bien. Veamos aquí, mira. Ahora, si todos estudiamos una formación de palabra, esta formación dice que hay un mecanismo de formación de palabras. ¿Cuáles son los mecanismos? Y vamos a coger estos mecanismos. Lo siguiente. Los mecanismos que vamos a formar aquí, vamos a tener, en este caso, la derivación. ¿Cómo vamos a coger la derivación? Aquí dice, por ejemplo, rosal. El término, el término en sí, la palabra primitiva es rosa, ¿no? Si la palabra primitiva es rosa, obviamente que, ¿no? Obviamente que es rosa. Entonces, este es la que. Para ellos hay una raíz de rosa, es rosa. Este es rosa. Esta es la raíz. ¿No? Entonces, el siguiente ya va a ser un morfema derivativo que es fijo, ¿no? Es un fijo. ¿Por qué? El sufijo al. ¿Por qué está el sufijo? Porque se agregó la L, ¿no? A rosa. Se agregó la posición rosal. ¿Por qué es el sufijo? Porque está después de la raíz. ¿No? Está después de la raíz. ¿No? Este es por ejemplo un sufijo. Pero también puede haber que está antes de la raíz, ¿no? Se llamaría un prefijo, ¿no? Pero entonces, chicos, todo esto, ¿cómo son llamados? Todo esto, como son llamados, todo esto, son los afijos. Los afijos. ¿Ya? Entonces, vamos a conocer con los afijos. Entonces, esto de aquí vendría a ser un sufijo. ¿Ya? Este es un sufijo. Correcto. Por ejemplo, podemos tener otra derivación, por ejemplo, cuando digo inculto. Si yo tengo la palabra inculto, inculto, ¿no? En este caso, el término es culto. Este in va a ser un prefijo. No, este in vendría a ser un prefijo, porque es la palabra es culto. No, y desde ahí yo tengo que coger el término. O sea, este salía de la derivación, pero con prefijo. Está antes de la raíz. ¿Ya? Está antes de la raíz. Muy bien. Entonces, chicos, cada uno de estos que vemos aquí, Adriana, se analizó el número 6. Cada uno de estos que estamos viendo aquí, vamos a coger con los derivativos. Muy bien. Ahora, ¿qué más tenemos para analizar aquí? Tenemos también una que es por composición y por lo que tenemos que ver, paréntesis. ¿Cómo vamos a desarrollar, en este caso, esos términos, tanto por composición y lo que es paréntesis? Miren, dice, por composición tenemos los siguientes. Tenemos dos. Peli roja. Aquí, miren, peli roja. A ver. Tengo de peli roja, por ejemplo. Aquí sufre un cambio, ¿no? La palabra. Aquí sufre un cambio en la palabra. Por eso se llama por composición, ¿no? Por eso se llama por composición, porque sufre un cambio, ¿ya? Sufre un cambio en el picar. Bien. Ya, por eso tenemos acá peli, que va a ser la raíz, obviamente, que de este punto van a salir nuevos términos. Y también roja, también va a ser otro término, ¿no? Peli roja, también otra raíz. Entonces, acá tenemos raíz más raíz, más morgema, flexivo, pero femenino. Cuando hablamos aquí, número fema, flexivo, pero femenino, vamos a estar llamando, vamos a llamar de un morfo, ¿ya? De un morfo. Porque el morfo, esencialmente, va a estar basado, va a estar basado tanto para hallar género, no femenino, y lo que es, vamos a recoger también en el otro, que es un signo, un signo en el número, perdón, plural, ¿no? En plural, ¿ya? Entonces, aquí vamos a hallar un morfo, ¿ya? Morgema, entonces nos hallamos flexivo femenino. Muy bien, también tenemos lo que es el paracentismo. El paracentismo que tenemos aquí, tenemos, también dice quinceañero, por ejemplo, también sufre un accidente aquí. No, obviamente, aquí quince, es un término, entonces tenemos ahí una raíz, ¿no? Aquí sería año, ¿no? Esta es la raíz año, nada más, con la escala ñ, y lo que completa sería un morfema derivativo, sufico, porque va a estar después de la raíz. Bien, vamos a verlo, vamos a detallarlo más, cada una. ¿Cómo va? ¿Cómo sale? A ver. Hay compañeros que están intentando ingresar. Bien. Mira, vamos a pasar a una siguiente fuente, y vamos a tener, ¿no? La estructura, mira, aquí. Aquí vamos a tener varios, mira. Nosotros vemos aquí, tanto vamos a ver monemas, vamos a tener los monemas, y dentro de esto vamos a tener lexema, o raíz, habíamos dicho, ¿no? O raíz, también, lexema o raíz, se llama, y morfema. Dentro de los morfema, habíamos dicho que tenemos los derivativos y los lexivos. Dentro de los derivativos, vamos a tener lo que se llama los afijos. Aquí tenemos el prefijo, y el sufijo, dos casos. Aquí vemos en el prefijo, vemos aquí que está empanar, porque el término, el término primitivo es pan, ¿no? Anar también ya vendía celón, acá vamos a encontrar un sufijo. Pero acá tenemos un sufijo también, pan, panaeia, ¿no? Esto vamos a tener, el sufijo que está después de la, dentro de los flexivos, que vemos aquí, dentro de los flexivos tenemos verbales, y ya lo hemos visto verbales y nominales, ¿no? Los verbales que vamos a tener que decir, por ejemplo, cantarismo. Pero en los nominales tenemos, por ejemplo, género, que hemos dicho género, y número, ¿no? Dos casos, dos género y número. Entonces, pero también, ¿cómo podemos conseguirlo esto? También podemos conseguirlo, depende de cómo, lo que se llama, morfo, ¿no? Morfo, también podemos conseguirlo, ¿ya? Como conseguirlo. Bien, ahora vamos a ver cómo se va a estructurar, en este caso, la palabra. Bien. Bajamos. Ya está, mira, aquí. Esto es lo que vamos a coger nosotros, cuando hablamos de un procedimiento. Cuando hablamos de los procedimientos de la formación de la palabra, vamos a tener estos tres que movilizan, ¿no? Por composición, por derivación, y por parámetro. Ahora, ¿qué es lo que le brindamos aquí? Aquí brindamos prácticamente la fórmula, cómo va a estar constituida la palabra. Por ejemplo, por composición, pues siempre va a estar lexema, malexema. Es decir, dos palabras sin sufrir ningún accidente gramatical. Por ejemplo, saca, porcho. Ahí son dos palabras que se han unido, no hay ningún problema, no han sufrido ningún cambio. ¿Verdad? No han sufrido ningún cambio. Pero en derivación, tenemos prefijo, malexema. Prefijo, malexema, inútil, ¿no? Porque el término es inútil, y es el prefijo. También, la misma forma vamos a tener aquí, el eczema más sufico, que también ya lo conocemos, también vamos a coger, blanca, blancura, ¿no? Blancura. Aquí, entonces no hay problema. Hasta aquí creo que no vamos a tener problema. Y aquí hablamos algo importante. Prefijo, lexema, más sufico. Mira, prefijo, lexema, más sufico. Aquí tenemos dos. Antiterrorista, por ejemplo, ¿no? Tenemos prefijo, la raíz, ¿no? Tenemos ahí el sufico. Aquí tenemos la unión de los dos, Y lo que vamos a tener después, lo que vamos a tener después, ahí vamos a lo siguiente, vamos a ver lo que es lo paréntesis. En este paso, lo paréntesis tenemos lexema, más lexema, más sufico. Esta leímos, ¿no? Acá tenemos lexema, más lexema, más sufico. Y el otro es prefijo, lexema, más sufico. También muy parecido a lo que tiene que ver la derivación, ¿no? Muy parecido. Aterrizaje. No muy parecido. Bien. Veamos aquí. Veamos aquí. Lo vemos aquí. La siguiente. Aquí mismo. Cuando hablamos de la derivación, derivada, vamos a la esto justamente, ¿no? Prefijo, más lexema, más sufico. Por ejemplo, el lexema es mar. Para nosotros coger, por ejemplo, tenemos una derivación más de marido, ¿no? Lexema, más sufico, que indica una relación, que va a tener pertenencia, ¿no? Marino. Otro también podemos tener, o también tenemos que tener, ¿no? También vamos a tener aquí lo que es marino, aquí vamos a tener un sufijo, ¿no? Este es el sufijo. También vamos a tener otro término aquí. A ver, tenemos también lexprefijo, más lexema, más sufico. Y este lo hemos dicho que es un parásitista. Esta parásitista, como hablamos, por ejemplo, el término amor, que es un lexema, que es una palabra primitiva, ¿no? Por ejemplo, ¿qué podemos escoger aquí? Amor, ¿no? Humor, ¿no? Podemos escoger, por ejemplo, desamor también, ¿no? ¿A qué dice? Enamorado, ¿no? Enamorado, ¿no? Seguimos llamando a lo que es una paréntesis, el término es dulce, ¿no? ¿No? Aquí solamente vamos a tener dulzar, ¿no? Indulzar, por ejemplo, Endulzar, endulzar, ¿no? Entonces vamos a conceder también todos los términos. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Otros tenemos prefijo, más lexema, más sufico. También vamos a ver el término comer, ¿no? El término comer, por ejemplo, tenemos comestible, lexema, más sufico, ¿no? Comestible. Porque el término es comer, vamos a poner solamente la raíz, ¿no? Entonces la raíz estaría hasta la E, ¿no? Comestible, por ejemplo, ¿no? Comedor también puede ser, ¿no? Términos, ¿no? Las derivadas, ¿no? Las derivadas. Y así van a ir saliendo muchas palabras, ¿no? Este es también otro, otro, otro de los términos, para sintéticas. La sintética también tiene un inútil, utilizar, por ejemplo, inutilizar, inutilizar, el prefijo, mal lexema, más sufico, ¿no? Es una derivada, ¿ya? No hay problema. Bien. Y así, ¿no? Aquí también tenemos otro término, prefijo, mal lexema, más sufico, también va a llamar lo que es empobrecimiento, ¿no? Empobrecimiento también vamos a coger, y solamente el término es pobre, ¿no? Esa es la palabra base, es pobre. Pero ojo que, esa es la palabra, no es que sea la raíz, pobre, ya, esa es la palabra primitiva. Aquí tenemos otra, que hablamos otro para sintética, hablamos también de centro campista, centro campista, aquí vamos a tener lexema centro, el otro lexema campista, campista, y sufico campista, ¿no? Centro campista. Medio centro también, medio centro, esta es una palabra compuesta, la de abajo, ¿no? ¿Por qué compuesta? Porque no sufre un accidente gramatical, no sufre. Medio es una palabra, centro también, por lo tanto, si se juntan los dos, vamos a llamarles una palabra compuesta. La palabra sintética es cuando sufre un accidente gramatical, ya tiene un problema. Vamos a ver si hay algo más. Tenemos aquí también, seguimos teniendo algunos casos, y vamos a tener también alma, ¿no? Por ejemplo, aquella desalmado, este al, este es la raíz también, ¿no? El prefijo sería des, ¿no? Des es el prefijo que antes era, al, desde la, que es la lexema, a donde era suficio, ¿no? Este también es una pariente. Acá hay una, una palabra que vamos a coger, nos dice, por ejemplo, desamado, ¿no? Desamado, en este caso, me dice derivada, ¿no? ¿Por qué? Mira, de, porque el término, en este caso, sería amar, ¿no? Entonces, la raíz es am, obviamente, que desde el punto, de este punto, de este lexema, puede salir un prefijo que es des, ¿no? Porque el de tanto como el in, el des, también son prefijos, y el sufijo ama, ¿no? ar, entonces ahí tenemos derivada. Bien, chicos, así, nosotros podemos tener infinidad de términos, aquí se han cogido, muchas palabras más, que podemos acogerlo, y en todo nuestro término, que es formación de palabras, en la morfología. La morfología es bien amplia, los jóvenes, ¿no? Tenemos lo que es el morfema, los morfos, los alomorfos, también tenemos dentro lo que es la morfología, y hay que ver de qué forma se vamos a hallar lo que es el morf. ¿Y quiénes son los alomorfos? Cuando nos lo vamos a tener aquí, los alomorfos van a ser, son aquellos morfos que van a tener diferentes formas de representar en un mismo morfema, ¿no? Se va a presentar de la misma forma. Por ejemplo, por ejemplo, podemos tener un morfema, por ejemplo, en los alomorfos, vamos a hacer esto, dar un lápiz por aquí, para poder detallar. Los alomorfos, exclusivamente los alomorfos, alomorfos, los alomorfos, vamos a tener los casos, ¿no? En este caso, cuando nosotros hablamos, tanto los adjetivos, ¿no? O los sustantivos también, vamos a tener, tanto agregarle la es, y la es. Cualquiera de esto podemos hallarlo, podemos agregarle dentro de nuestro término. Por ejemplo, si nosotros agregamos en plural, todo esto se va a agregar en plural. ¿Ya? Este es en plural. Por ejemplo, si yo voy a hallar aquí, por ejemplo, si yo cojo la palabra casa, casa, para hallar en plural, tendría que agregar casas. Pero si yo cojo la palabra flor, por ejemplo, flor, ¿pero qué dice la norma? La norma dentro del sustantivo, ¿qué dice? Todas las palabras que terminan en vocal, en vocal se le agrega la es, ¿verdad? En vocal se le agrega, al terminar en vocal, se le agrega la es. Al terminar en consonante, se le agrega la es. Esto es lo que es la regla del sustantivo que se está aplicando. Aquí, por ejemplo, en flor, entonces, aquí termina en consonante, por ejemplo, tengo que agregarle es, ¿no? Flores. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, esta es la regla prácticamente del sustantivo que vamos a agregar. ¿Ya? Muy bien. Entonces, también vamos a tener algunos que hablamos las clases de morfema. Dentro de las clases de morfema vamos a tener las tradicionales, ¿no? Y las tradicionales, ¿cuáles son, chicos? Los que ya hemos visto. Por ejemplo, que son la raíz, ¿no? También tenemos los afijos y nosotros los afijos los conocemos, ¿no? Ya los afijos los conocemos. ¿Quiénes son los afijos? Los afijos tenemos en los prefijos, son los sufijos, dentro de los sufijos tenemos sufijos de derivación, sufijo, sufijo también apreciativo, ¿ya? Tenemos los interfijos, los circunfijos, ¿sabes? Cuando seguramente hay un problema nosotros cuando hablamos de los interfijos, ¿no? Los interfijos, especialmente este, los interfijos, ¿qué cosa? Se vamos a situar dentro de una posición intermedia entre la raíz y el sufijo, ¿no? Y el sufijo derivado, por ejemplo. ¿No? Muy bien. ¿Esto qué van a tener? Este van a tener por una sencilla razón que puede ser, puede ser para que haya un diminutivo, ¿no? ¿Correcto? Dentro de una palabra. Por ejemplo, si yo digo, por ejemplo, solcito, para que yo coja este término, solcito, dentro del interfijo, cuando hablamos de interfijo, interfijo, hablo el término, por ejemplo, sol, solecito, a ver, solecito, solecito, ¿no? Ahí está, solecito. Entonces, ¿cómo vamos a coger aquí? Este hito, este de aquí, vamos a llegar al diminutivo, ¿no? Otro que dicen carmencita, no paquito. Estos diminutivos son los interfijos, ¿cuáles son? Entonces, ahí vamos a tener, en solecita vamos a tener esta ex, esta ex, ¿ya? Ahí está. Muy bien. ¿Qué otros términos más podemos coger? Los prefijos, suficos, ya lo conocemos, ya lo hemos visto, no hay ningún problema ahí. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Dentro de la estructura, que vamos a tener, por su grado de dependencia, que va a tener la palabra, en este caso puede ser libre, puede ser ligada o trabada, ¿no? En dos casos. ¿Cuándo son libres, por ejemplo, son aquellos morfemas que pueden existir como palabra y forma dependiente? Por ejemplo, ¿no? Mar. Entonces, ¿cuándo? Mira, cuando son libres, libres exclusivamente, vamos a llamarlos, cuando hablamos de libre, cuando hablamos de libre, vamos a ver lo siguiente, por ejemplo, la palabra mar, ¿no? Esta es una palabra primitiva, ¿no? Como sal también, ¿no? Palabra primitiva. Pero, ¿cómo vamos a coger aquí, por ejemplo, libre? Por ejemplo, mar, por ejemplo, mar, mar, ¿no? Remoto. Ahí es libre. Ahí es libre. Otro, mar, mar, dinero. ¿Correcto? Ahí está. Por ejemplo, sal, ¿cómo tenemos? Sal. Sal, salado, salado. Otro, aquí vamos a tener también, sal, sal, lineidad, ¿no? Lineidad, también, ¿no? En este caso son las libres, en este caso son las libres, los términos libres. Correcto, muy bien. Ahora, cuando nosotros hablamos de ligadas, las ligadas, o trabadas, las ligadas o trabadas, vamos a coger lo siguiente. No se dan en forma aislada, sino que aparecen relacionados, necesariamente, con el otro morfema. ¿Y cuáles son estos otros morfemas? Puede ser lo siguiente, puede terminar en dat, puede terminar en dat, ya, dat, puede tener otro en, o puede tener en er, puede tener en i, en i, también en o, también en mente, ¿no? Ya todos estos términos pueden terminar. Cuando es trabar, ¿no? con esta palabra. Por ejemplo, cuando terminen dar, por ejemplo, vamos a tener maldad. Cuando terminen en er, por ejemplo, rutero. Cuando terminen en o, alumno, ¿ve? Entonces así, ya, ese sería por su, por su grado de dependencia, ya, por el grado de dependencia. Profesor, y cuando terminen en ese, allá, compadres, por ejemplo, ¿no? Compadres. Elísimo profesor, allá. Bonísimo, ¿no? Bonísimo. In mente, profesor, soy in mente, ¿no? Muy bien, todo esto puede, Muy bien. Muy bien, chicos, les decía que los temas son tan amplios que no nos va a dar tiempo de culminarlos, pero vamos a, hemos hecho la parte fundamental para que todos puedan desarrollar nuestros ejercicios que tenemos en nuestro texto. Ahora vamos a ir a nuestro libro para poder desarrollar nuestro material. Ya, esperando que todos el mercado de asistencia, chicos, porque es importante, ya, es importante el asistente. Bien, voy a, a, marcar, voy a, proyectar el, el texto. Muy bien, aquí tenemos ahora. Este es, De Iger, ¿quién es De Iger? ¿Alguien recuerda? De Iger, bueno, dice, morcología, vamos a, vamos a resaltarla. En morcología, tenemos, en este caso, no vamos a decir, no, la disciplina lingüística que se encarga de estudiar la estructura interna de las palabras que se domina, ¿no? obviamente que esto va a ser la, el término, ¿no? Correcto, esto está sencillo, y la morcología. Bien, ahí está, lo tenemos, ahora sigamos en el número dos, que nos dice, la número dos nos dice, prácticamente, indique la secuencia correcta de verdadero o fal, ¿no? Muy bien, de verdadero o fal, de decir, el morbo posee una función disincentiva, falso, ¿no? No disincentiva, porque hemos dicho que hablaba, el género y el número, ¿no? miren, los afijos constituyen la raíz de la palabra, los afijos están constituyendo la raíz de la palabra, no, no, los afijos que no son, los afijos son el prefijo y el sufijo, falso, correcto, sería bien, ¿no? Falso, ¿no? Muy bien, ¿quién más? Dice, un vinagre, hallamos una palabra derivada, vinagre, en vinagre hallamos una palabra derivada, no, no, falso, realmente que es falso, ¿qué más tenemos aquí? Allá, un morfema libre posee significado por sí solo, sí, ¿no? Correcto, ¿por qué? Por ejemplo, mar, ¿no? Mar, mejor dicho antes, mar, sal, ¿no? En, de Jares, tenemos un afijo de abstracción, sí, ¿no? Verdad, por lo tanto, ya tenemos la respuesta que es la A, ¿no? Muy bien, rápidamente vamos a marcar nuestra respuesta A. Marca alternativa que presenta morfo, dicen, más morfema derivativo, ¿cuál es el más morfema derivativo? Rapidísimo, nada más, correcto, muy bien Martín, ya Martín ya estaba arreglando, Rosita. Al agregar los sufijos y dat, pura es entre otros, a ciertas raíces se obtienen, ya, aquí vamos a tener, cuando se desagre en este caso, sustantivos a partir del Sosagésis. Seguimos aquí, a ver, tenemos aquí, tenemos ahora, ¿cuántos morfemas hay en la palabra desenchufado? Morfema, desenchufado, 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 uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, ¿ya? Seleccione la opción en la que hay una palabra formada por el proceso de paréntesis, a ver, el proceso de, el proceso de paréntesis, la número seis, ahí, ahí está, el contraatacante, anoté, siete, en el enunciado, el equipo blanque azul, no logró el campeonato, las palabras resaltadas, o las palabras resaltadas, están formadas respectivamente por, muy bien, ¿no? Composición y derivación. Marque la oración en la que hay morfema aumentativo y diminutivo respectivamente, donde hay aumentativo y diminutivo. Ya está, ya, muy bien, ¿no? Ahí está, ¿no? Correcto. Marque la opción que presenta morfema flexivo, flexivos, cuando lo vamos, cabalita, ¿no? Cabalita. Por aquí, y es, el morfema es una unidad lingüística de carecer, dice, el morfema es una unidad lingüística de carecer. Claro, aquí carece de algo, ¿no? Carece del aspecto psíquico. Marque la alternativa en la que un morfema gramatical derivativo presenta alomorfo, lo que presenta alomorfo. Claro, ¿no? Ilegal. Indique el número de morfema que presenta, representan, respectivamente, las palabras, empapelados, pantalonetas, desenterrados. muy bien, muy bien, El ferial A, D, ¿no? Muy bien. señal alternativa en la que aparece morfema flexivo amalgama. Muy bien, el día y el día está realista, ¿no? Muy bien. Marque la opción que presenta la palabra morfema, dice, formada por paracete. Nuevo paracete. que está enamorado de quince años, ¿no? Este es justamente lo que vimos anteriormente. Bien, señal en la opción que presenta más palabras monomorfemáticas. Medio flor, piel, mujer, ¿no? Único. Identifique la alternativa en la que hay alomorfo. ¿Dónde encontramos alomorfo? Muy bien, Sergio, muy bien, Camila, muy bien, Maricielo. Correcto, ¿no? Dejo el, Karamotti lanzó un portal. Diecisiete. Las palabras Nueva, Olero, Sacacorchos y Lentenario se forman respectivamente mediante los procesos morcológicos de Sacacorcho, Herminia, Sacacorchos de una composición. Muy bien, por lo tanto, sería una A, C, correcto. Reconozca cuántas palabras compuestas hay en el siguiente texto. A ver, cuántas palabras compuestas hay. cuáles son, cuáles son, a ver, cuáles son las compuestas que encontramos aquí. Uno, dos, solo dos, cuatro. ¿Cuáles son? A ver, déjeme sus respuestas, cuáles son, yo lo marco uno muy bien Sergio cuáles son Sergio a ver, cuáles son Oriana te me dejó, cuáles son a ver, aún tenemos tiempo latinoamericano costarricano rojo y blanco y campo santo no, latinoamericano no vendría a ser ya no vendría a ser como se llama, que usted me dice también la otra campo santo, sí el otro sería rojo y blanco también, sí ya solamente esos dos ya esos dos muy bien, corre bien chicos hemos culminado la parte